Lo que impulsa a Águeda Lozano a seguir creando es el autodescubrimiento. Fernando Gampo me invita a exponer al Museo de Arte Moderno. Mi regreso a México fue por una gran puerta. El cual, en palabras de la artista, aún no ha terminado de explorar. Yo quisiera ir atrás de este cuadro para ver qué pasa. Caray. Una trayectoria. Sé lo que me está pidiendo. La tercera dimensión. Una colección. Episodio 1. Águeda Lozano. La observación es indispensable. Domingo, 19 horas.